Público, saludos para todo mi pueblo, San Andrés, Sayultepec, Veracruz, México, pueblo indígena, popoluca, mije, para todo el mundo, hoy Sayula de Alemán. Hoy, primero de febrero del año 2024, vamos a cambiar de comida para dejar un poco a la carne, y me toca comer ahora el bejuco llamado isquiotes, y me voy a hacer aquí mi videograbadora que acerque la cámara a los bejujos para que lo vean, porque muchos dirán que no es cierto que se come, este es el famoso isquiotes, que aquí en Popoluca le llamamos yu, y también voy a comer al rato huevos en chilpachole con chutpujac de rancho, y también con verdolaga, voy a hacer una ensalada, o sea, todo con el huevo en chilpachole que le metan de todo y bejuco, y este isquiotes, este bejuco, lo voy a comer con huevos también, huevos en chilpachole que le echen, o si no con mejote, con tantita sal, mira, es un manjar de nuestros antepasados, ya cuesta muy caro, porque ya se está extinguiendo, esto fue una suerte de hace cuatro meses, no lo consigo, pero miren, y cuesta caro ya ese masito de cinco bejuquitos, este lo agarran también para que suba el popo, la masa, para que haga espuma, esto sustituye al famoso chupipi, que ya lo conocen, es una bola así, chupipi, que cuando ya está madura, revienta y vuelan unas pelucillas que parecen mosquitos, y entonces, pues para todo el mundo, para los hermanos que están más allá de las cuatro fronteras, están en los cinco continentes, su amigo Javier Zubarán Antonio, todavía sigue comiendo al estilo de antes, con tortilla tostada, tortilla quemada, con salsa en el cajete, tortilla hecha a mano también por doña Lucy Ramos Eugenio, miren, y ahí este, nos llevamos toda la comida, un abrazo para todo el mundo, desde Sayula de Alemán, Veracruz, México, su amigo Javier Zubarán Antonio, abrazos y bendiciones, para...